Guanajuato será epicentro de la Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos, en el que se celebrarán actividades hélice, como el aniversario del noticiero científico y cultural NSC, la premiación del certamen CREATEI y más. TV4 será anfitrión de todo ello, una situación no fortuita, señaló Gabriel Torres, presidente de ATEI. Como director, para poder estar en ATEI tienes que dirigir un medio público, como director de un medio público regional. También quiero reivindicar con esta asamblea la importancia y el empuje, el impacto que tienen los medios regionales, además de los medios que se sitúan en la capital del país. Y una forma de hacerlo es traer, reunir a la televisión pública iberoamericana fuera de la capital de México, es decir, en un estado pujante, bien conectado. En ese sentido, Juan Aguilera Cid, director de TV4, aseguró que para el medio que lidera, es un compromiso y una forma de contribuir desde su trinchera a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Nos convertimos en la sede del pensamiento de hacia dónde van los medios de comunicación, cómo podemos estar siempre actualizados, cómo podemos tener mejores coproducciones, cómo podemos tener más intercambio con el mundo. Y como bien lo dice, se lo ha dicho también el gobernador, más Guanajuato en el mundo, más mundo en Guanajuato. Y que esta interrelación nos lleve siempre a tener una mejor calidad de vida. Entonces creemos que desde su punto de vista, pues TV4 está poniendo su granito de arena. Asimismo, refirió que esta cumbre fortalecerá las alianzas y con ello la oferta de contenidos de TV4. Fíjate que es muy interesante porque nos permitirá justamente a tener alianzas con televisoras de otras partes del mundo. Esto permitirá también que podamos hacer coproducción de ciertos temas que son muy importantes, pueden ser turísticos, culturales, científicos. Entonces va a haber noticias relevantes en este ámbito y nos permitirá que la audiencia tenga cada vez mejor calidad en los medios y particularmente en lo que hacemos aquí desde TV4. Por ello es que en los temas que se discutirán en la cumbre podrán ser parte la ciudadanía, en especial el estudiantado y los profesionales afines, concluyó Torres Espinosa. Con imágenes de Ezequiel Rodríguez, TV4 Noticias, Esmeralda Mares.